Yo me amaba, me fingía como un ángel Me trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía tus mentiras y tú creías A mi espalda y robabas tu mejor ladrón Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción detenga, sola con tu sanguíntina de desilusión El dolor que le presta al pisar mi corazón Si crees que eres tú ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe El fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil Termina, regresa, nada es estable Y yo rompo el vicio aquí Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción detenga, sola con tu sanguíntina de desilusión El color que le presta al pisar mi corazón Si crees que eres tú ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor No hay nada que decir, ya no tienes que mentir Trágate tu vil traición, ya me voy No existe un perdón No existimos tú y yo No aguanto todo si tú Yo te voy Lo que ves es lo que soy Lo que ves ya se marchó Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi canción de ventas, sola con tu sanguíntina de desilusión El color que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tú ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor Se irá el dolor Se irá el dolor Oh, 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 se irá el dolor